Hola mis queridos amigos yo soy JL por el mundo y hoy te traigo un nuevo vídeo y es sobre el metro de Nueva York hace unos meses le hice un vídeo de cómo moverse en el metro de Nueva York mejor conocido como el software pero este vídeo es para darte a conocer cómo es el metro tanto por dentro como por fuera y por supuesto comenzamos desde esta mega estructura que están viendo allí que es la estación el óculos donde se encontraba la estación del Gold Travel Center una estación gigante y que tiene forma de ave fénix un ave fénix que renace de las cenizas de aquel atentado del 11 de septiembre es una de las estaciones más bellas y modernas del mundo acá en su parte interior todo un centro comercial y toda una estructura gigante y que si es vista desde el cielo dibuja la silueta de un ojo gigante esta es la estación más nueva y más moderna de Nueva York y una de las más costosas del mundo y de la más moderna pasamos a una de las joyas arquitectónicas de Nueva York y es la gran central construida desde 1913 y que posee un reloj sumamente valiosísimo considerado la joya de la corona es uno de los sitios más visitados del mundo y que es recorrido por miles de personas a diario el increíble techo de color agua marine distingue esta estación de cualquier otra en el mundo en cada uno de sus rincones tiene una historia para contar pero una de las más emblemáticas es la que hay en el sótano donde se encuentra la galería de los susurros y es que te puedes parar en una esquina y otra persona en la otra esquina y al susurrar vamos a escuchar lo que costa el bar esto solo lo hay en pocas estructuras del mundo utilizado en algunas cárceles o indios y que nosotros lo probamos muy cierto funciona para utilizar el metro o software de Nueva York se necesita comprar una metro car que es la que te va a llevar a cualquier sitio de esta ciudad aparte del óculos y la gran central la mayoría de las estaciones del metro son así como lo ven allí con unas letras por fuera donde identifica la línea a la que va el tren y dice software el metro de Nueva York fue inaugurado en 1904 y es el metro más extenso de los Estados Unidos además de uno de los más grandes del mundo tiene casi 500 paradas y más de 1000 kilómetros de vía por lo que lo convierten en un sistema antiguo donde artistas urbanos le dan vía a este sistema las 24 horas del día ¿sí? 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 como en cada entrada o salida del metro de Nueva York te vas a encontrar con artistas urbanos que te alegrarán el día pero también encontrarás personas de la calle personas durmiendo en cada rincón del metro de Nueva York son escenas que se van a repetir en cada una de las estaciones y que sin duda alguna te dejarán sorprendido por lo que en cada recorrido no sabes en lo que te vas a encontrar en cada bajada o en cada subida ¡ meritoso! ¡Gracias por ver el video! Imágenes muy diferentes unas de las otras, pero que sin duda alguna te dejarán mucho que pensar de lo que es el metro en la capital del mundo. Así es el metro de Nueva York que lucha para no tener personas durmiendo en sus bancas, por lo que usa este sistema de separación de bancas para que allí no se acuestan las personas a dormir. Artistas con música de todos los estilos. Así que espero que les haya gustado este video, que se suman a nuestro canal, que le den suscribirse y por supuesto le den un like. Bye bye.